Nelly Tam, diseñador de la experiencia del usuario. Y el día de hoy vamos a platicar algunas ideas que conectan conceptos de innovación con conceptos de diseño centrado en la experiencia del usuario. Entonces, si alguien quisiera ver la presentación y ver si esto va a estar interesante, aburrido y saltarse slides, en Twitter postease como dos horas más o menos la presentación entonces pueden dar un ojo hirviendo. Pero si me regalan dos minutos, quizás voy a ver si puedo convencerlos de que esto vale la pena. Entonces, vamos a tratar de entender primero, me permitan entender quiénes son. Entonces, si son de Guadalajara, los que están aquí, si viven en Guadalajara, si pueden levantar su mano nada más para tener una idea. Ok, ok, bueno, gracias. Otra idea, si son de la Ciudad de México, vienen de la Ciudad de México. Ok, gracias. ¿La primera vez que están en Campus Party? Varios, ok, perfecto. ¿Quiénes se dedican a diseño? Ok, algunos. Ok. ¿Y quiénes están estudiando todavía? Ok, estudiantes, gracias. Y bien. ¿Quiénes tienen su propia empresa? Bueno, eso es buen balance. ¿Quiénes están desarrollando aplicaciones móviles? Ok, bien. Y por último, ¿quién nos ha levantado la mano? Ok, algunos. Algunos por acá. Ok, entonces vamos a ver casos. Bien. Entonces, lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con experiencia, como decía, el trabajo en el ITAM. Soy profesor, allá hago investigación, hacemos cosas, digamos, más científicas, más tiradas a lo que es cómo diseñar nuevas interfaces naturales. Trabajamos en algunos equipos con electroencefalografía, con equipos también de medición de métricas fisiológicas y otras cosas. Pero desde hace seis años estoy trabajando en México como consultor también, con varias empresas como Best Day, como Club Premier, algunas empresas más locales como Grupo Flecha Amarilla, Primera Plus de aquí de León y algunas otras. Entonces, parte de lo que les voy a decir más tiene que ver con experiencia de empresas mexicanas y también con experiencia que hemos tenido asesorando proyectos de empresas, startups, en el Centro de Emprendimiento del ITAM. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, el punto de partida es entender al menos tres cosas que conectan innovación con diseño de la experiencia del usuario. El primer punto que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado es esta idea del user experience, de lo que es la experiencia del usuario. Y se puede hablar de customer experience, de client experience, de public experience, pero básicamente está en la boca de mucha gente que quiere diseñar productos y que quiere diseñarlos bajo una idea donde vaya más allá del diseño gráfico y se sitúe más en un aspecto que me permita hablar más como un ecosistema. Pero si hay mucho, digamos, interés, hay comunidades alrededor de eso, en la Ciudad de México la hay, en Guadalajara, en otros lados, alrededor del tema de UX. Entonces, es un tema que probablemente el diseño empieza a ser cada vez más y más en la boca de los equipos de desarrollo de productos digitales. Pero no solamente en eso, también en lo que son los esquemas de negocios, en las, digamos, salas de los directores, en los jefes, empieza a haber también la discusión de cómo es que el diseño podría impactar la estrategia que estamos utilizando para crear productos y servicios. Este es un artículo, la portada de la revista Harvard Business Review, que a lo mejor ustedes, algunos la conocen, otros no, pero es, digamos, que el punto de referencia para mucho de lo que se define como las tendencias en la gestión de empresa. Entonces, esto fue la edición de septiembre de 2015, hablando precisamente del tema de design thinking. Entonces, design y el pensamiento de diseño son ideas que andan ahí también. Pero la gran bronca que se tiene hoy en día, y a lo mejor no con chicos como ustedes, la mayoría jóvenes, sino como gente como yo, que ya está más grande, que hay un choque ahí de generaciones. La generación de sus papás no entiende todos estos términos. No entiende qué son los sprints, no entiende qué son los MVPs, no entiende qué es design thinking. Y entonces empieza a ser un conflicto, porque muchas empresas que están pudiendo recibir el trabajo de startups, no lo entienden perfectamente porque no se acoplan los ciclos, porque, por ejemplo, no entienden lo que es una metodología ágil. Y entonces tiene que haber ahí un, digamos, un proceso de cultura, de educación, vamos a llamarlo. Entonces, parte de lo que intento yo es mostrarles las conexiones que existen entre design thinking, pensamiento de diseño y lo que es diseño centrado en el usuario. Y obviamente también conexiones hacia ágiles. Entonces, el punto de partida sería comenzar hablando de qué es la innovación. Y de innovación podríamos hablar de muchas formas. Podríamos hablar de modelos de innovación, de modelos que tienen que ver con los que adoptan la tecnología de manera temprana, en fin, varias cosas. A mí la definición que me gusta utilizar es la definición de Tim Brown, que presenta en un libro que se llama Change by Design, que les recomendaría, que básicamente trata de conectar tres cosas. Trata de conectar, primero, la idea de que la innovación es una forma de acercamiento hacia el ser humano, hacia las personas. Conectando tres elementos. Por un lado, lo que serían las necesidades del ser humano, o sea, conocer quiénes son los usuarios, cuáles son sus tareas. Por otro lado, lo que serían las oportunidades de la tecnología. Y por otro lado, que todo tenga que ver y tenga sentido desde el punto de vista de negocio. Dentro de esos tres elementos, entonces hablamos de una innovación basada en el conocimiento de la persona, y basada mucho en el toolkit, en las herramientas de los diseñadores, principalmente diseñadores industriales, que han inspirado mucho de lo que es la metodología de Design Thinking. Design Thinking está, digamos, arraigado en empresas como IDEO, y si no la conocen, IDEO es una de las empresas más fuertes en diseño industrial. Fueron y tuvieron una relación muy fuerte con Steve Jobs, fueron los primeros que le hicieron trabajo a Jobs, por ejemplo, para el mouse y para algunos otros equipos. Pero al final de cuentas, IDEO y universidades como la Universidad de Stanford han estado promoviendo esta idea de Design Thinking. Entonces, al final estamos hablando de un centro en el humano, en necesidades, en soluciones tecnológicas, y en sentido como negocio. Pero hablar de innovación conectando esos tres elementos, podría tener muchas intersecciones. Podríamos hablar, por un lado, de conectar lo que sería el negocio, la viabilidad del negocio, con lo que sería la factibilidad de la tecnología, lo que permite en ese momento pensar en una innovación en procesos. Eso es lo típico que las empresas hacen con sus sistemas, por ejemplo, de CRM. Empiezan a hablar acerca de optimización de procesos, empujando tecnología y negocio, pero olvidándose un poco de dónde está el usuario, dónde está el cliente. Cuando hablamos, por ejemplo, de la conexión entre business y people, la gente y el negocio, estamos hablando de innovación emocional. Eso es lo que nuestros amigos de marketing hacen bien, desarrollando marca, desarrollando afinidades a nivel. Pero no los tres elementos. Los tres elementos en conjunto son los que hablamos de la innovación, de la experiencia. Y cuando hablamos de experiencia, vamos a dar más detalle, estamos tratando de conectar esas tres cosas. Necesidades, negocio y tecnología. Es el modelo general de Design Thinking, que a lo mejor algunos de ustedes han visto, y que básicamente es un punto de partida para enfatizar varias cosas que son los pilares de cómo diseñarse en el humano. Lo primero es hablar de empatía. No podemos desarrollar algo, no podemos motivarnos para hacer algo, sino sabemos quiénes son las personas que están detrás de nuestro producto. Y para poder conocerlas, tenemos que desarrollar empatía. En otras palabras, ponernos en sus zapatos, caminar sus pasos, entender su contexto, y con eso entonces empezar a saber qué les duele, qué necesitan hacer. Pero al final eso nos lleva a un punto de enfoque, que sería entiendo la necesidad, entiendo el problema, pero tengo que empezar a cambiar de perspectiva. Tengo que empezar a entender exactamente cuál es, digamos, el problema de más alto nivel. No simplemente la gente quiere pagar, digamos, con tarjeta de crédito un taxi, por ejemplo, como en el caso de Uber, ¿no? A lo mejor lo que quiere es algo mucho más, digamos, profundo, más alto, y vamos a hablar sobre eso. La ideación y el prototipado y las pruebas tienen que ver con crear las soluciones. Y algo que es muy importante, y que es un error muy frecuente, es no separar lo que llamamos el espacio de problema del espacio de la solución. Una cosa es entender al usuario sus tareas, saber qué le duele, y otra cosa, plantear la solución. Yo puedo vivir haciendo escaleras, pensando que la solución es mi negocio. Pero, en realidad, la escalera, pues, cumple un objetivo, que es mover a gente de un nivel a otro. Y eso mismo se puede resolver de otras formas. Entonces, esa es la base, y hay mucho que hablar, y les recomiendo revisar las páginas de la Escuela de Diseño de Stanford. Ya hay muchísimo recurso que está abierto, que es libre, que ustedes pueden ver, adaptar. No hay que comprar, gastar nada. Pero eso se conecta con diseño centrado en la experiencia. Y, básicamente, esto es crítico, porque hace años que estas metodologías existen. Puedes ver rasgos del diseño centrado en la experiencia, del diseño centrado en la experiencia del usuario, desde finales de los 70's. Y dicen, bueno, entonces, ¿por qué demonios los productos son tan malos? ¿Por qué hay tan mala usabilidad? ¿Por qué no hay buenas experiencias? Bueno, en parte es por las tradiciones de cómo se gestaba la tecnología en muchas organizaciones. Hoy en día, el emprendimiento está en gran medida basado en poner en la mano de un usuario una aplicación que va a ser la interfaz de mí como persona y que va a tener que negociar con el usuario. Si la interfaz es mala, no hay negocio. Así de sencillo. No hay un vendedor que pueda convencer, no hay una persona ahí que pueda convencer, y entonces se vuelve mucho más crítico. En otras palabras, estamos delegando el proceso hacia una interfaz, y eso antes no existía. Eso lo están viendo los bancos, por ejemplo, pero también lo están viendo empresas pequeñas, medianas. Entonces, si hay todo eso, podemos entender que hay un fundamento, ¿no? Y muchas de las cosas están conectadas con entender primero de entrada de qué hablamos cuando hablamos de esa experiencia de usuario. No hablamos de productos nada más, no hablamos de servicios, sino de la relación plena que tiene el usuario, el cliente, con mi marca, con mi empresa. Y eso puede consistir en algo tan sencillo como, por ejemplo, Price Travel, Best Day, Expedia, Travelocity. Todos esos proveen un servicio, que sería comprar, ayudarnos a comprar un boleto, un hotel, un viaje. Pero de nada sirve que la experiencia de usuario digital sea excelente, si cuando yo llevo a Cancún, la gente no me atiende bien, no me dan buena calidad de servicio, o simplemente están hablando de cosas que no te conectan. Cuando estamos hablando de experiencia de usuario, conectamos todo. Y estamos hablando de que vamos más allá de simplemente la funcionalidad y queremos satisfacer necesidades exactas de la gente, que estamos tratando de hacerlo con simplicidad, con elegancia, y que realmente los productos, nuestros servicios, a la gente le guste utilizarlos. Esto implica que el diseño de las experiencias no se pueda hacer solamente con ingenieros informáticos o con gente de sistemas. A pesar de que sí son parte, pero se requieren otras disciplinas. Requieres empezar a ver a tus primos que estudiaron psicología, antropología, sociología, porque esa multidisciplina es la que te va a permitir realmente generar la experiencia completa. Entonces, cuando hablamos de experiencia de usuario, por lo menos conectamos elementos que van, por un lado, sí que el producto haga lo que tenga que hacer, que la gente lo pueda utilizar, la usabilidad, que le llaman, el diseño, pero también la accesibilidad. Hay un libro de los varios que les quiero recomendar que se llama The Experience Economy, que habla sobre todos los procesos y muchos ejemplos de cómo es que las empresas ahora se están orientando hacia la economía de la experiencia y hacia proveer, más allá de bienes y servicios, proveer algo mucho más, digamos, completo. y donde se genera mucho más valor. Ejemplos de experiencias. Bueno, Netflix. ¿Cuántos de ustedes son usuarios de Netflix? ¿Pueden levantar la mano? Ok. Más de 80%. ¿Qué pasa con Netflix? Netflix no solamente es un servicio o un producto. Es una experiencia multidispositiva. Una experiencia multidispositiva que no solamente me implica que la gente tenga que replicar la experiencia, lo mismo en un celular y luego en una página web, sino que tengo que establecer criterios de continuidad que pueda yo, y ustedes lo saben, pueda empezar a ver la película en el celular y después continuarla viendo en mi televisión, en el living room cuando llego a mi casa. Y esa conexión, entonces, eso me genera otros retos para la experiencia. Pero, por un lado, podemos hablar de estas características multidispositivo, pero también de cosas que al final de cuentas podrían tener valores implícitos. Por ejemplo, Uber. Uber al final de cuentas, el servicio que me cuenta es que me lleven de un lugar A a un lugar B. Pero realmente no valoramos Uber por eso. Ni siquiera por el hecho de que puedo pagar con tarjeta de crédito y no tengo que traer efectivo. Y ahora no sé si les pasa, pero los que utilizan Uber frecuentemente se suben a un taxi normal y luego se bajan y el chofer les dice oye, ¿qué onda no me has pagado? Ah, chico, sí es cierto, ¿verdad? Pero eso es probablemente lo de menos. En ciudades complicadas y en situaciones como las que tenemos hoy en día de seguridad, lo que estamos haciendo en realidad es confiar en Uber. Delegar la confianza que antes teníamos de, no sé, cuando levantamos un taxi pues checamos si coincide el tarjetón con la foto del tipo, si se rasuró o no se rasuró y decimos, ah, sí, me subo. Eso, mucha gente ya ni siquiera lo hace. Yo cuando voy, paso por mi hijo a la escuela me tengo que estacionar cinco minutos antes y seguido, casi cada mes porque es una avenida transitada le abren la puerta al coche pensando que soy Uber, ¿sí? Ya me voy a dedicar a eso y se meten, ¿sí? Una señora de plano se metió y le digo, no señora, yo no soy Uber, ¿no? Entonces, el punto es de que ya ni siquiera te fijas en quién, quién la foto ni nada ni la aplicación pero eso es experiencia y experiencia también y es el caso medio trillado pero creo que es importante jalarlo a la mesa porque cuando hablamos de experiencia a nivel de lo que hace Apple lo que estamos hablando es de un ecosistema completo pero también del valor de la marca de la comunidad o sea, mucha gente compra productos Apple ¿sí? Pues no nada más por las características tecnológicas sino porque se quiere sentir identificado como una comunidad y eso es un valor que está dentro de la experiencia. Bien, entonces, cuando hablamos de experiencias decimos, bueno, ¿cómo le hago para diseñar experiencias? ¿Cómo entonces realmente puedo empezar a diseñar experiencias? Bueno, tendría que considerar algunas cosas entre ellos el hecho de que las experiencias hoy en día 2016 son multidispositivo a nadie en su sano juicio le conviene pensar en una app hoy en día. Tienes que pensar en un multi device experience donde ahorita a lo mejor parte se va a hacer con un smart watch parte se va a hacer con la televisión y a lo mejor no sé cuando se decida Google a sacar lo que debe sacar ya en un smart glass o si Microsoft le atina hacer algo correcto en ese renglón pues también, ¿no? Entonces, ese futuro no está tan lejano y tenemos que pensarlo. Por otro lado, integrar experiencias híbridas y esto es súper importante porque luego pensamos que todo es lo digital pero en realidad muchas cosas son presenciales. Todavía hay gente que va a ver a mi usuario y también muchas cosas se van a hacer en papel y no puedo tener experiencias separadas tengo que tener experiencias combinadas. Por otro lado, estamos hablando también de tener este componente social y cuando hablamos de componente social vamos a lo que por ejemplo mencionaba yo de Apple que hay una identificación de marca que solamente se explica con una teoría de sociología y afinidad y tenemos que entenderla también pero también que muchas de las cosas que hacemos se deciden socialmente. No sé, por ejemplo, cuando compramos un boleto para ir al cine normalmente no vamos al cine solos solamente algunos casos aislados pero la mayoría de la gente va con alguien más y la decisión es social o sea, no es de que pues vamos y te friegas porque yo quiero ver esto y no me importa pues tiene que ser negociada entonces tiene que ser social y muchas de las cosas que estamos sobre todo servicios son sociales de entrada. Tenemos que operar como ecosistemas y finalmente tenemos que definir todo eso a través del tiempo. algo que es importante ver es que la gente adaptamos la tecnología a nuestros propósitos no solamente la adoptamos sino la vamos cambiando y hay cosas que hasta que escalan empiezas a ver realmente cómo funciona yo no creo que la gente de Waze se hubiera imaginado el efecto que iba a tener la gente de Uber tampoco se hubiera imaginado cuando empezara a crecer y muchos de nuestros negocios están basados más en el potencial de generar datos para que entonces sea el valor del negocio y bueno habría que pensar cómo es que la tecnología se va moviendo a través del tiempo y entonces para poder entender la experiencia tenemos que verlo como una vivencia en el sentido pleno de la palabra y decir vamos a ver cómo es que va cambiando la gente cómo es que va tocando mi producto a la gente en diferentes estados y esto se podría entender mejor como una trayectoria como un recorrido a veces le llamamos un customer journey un user journey en el cual vamos viendo cómo es que la gente se va moviendo de un momento a otro con mi producto entonces es una forma de ver la experiencia y quiero compartirles cuatro principios que podemos utilizar para poder fundamentar todo lo demás que viene lo primero es como hablamos de la empatía colaboración radical prototipar y la iteración constante en el caso de la empatía es muy importante porque en las sociedades de hoy en día tendemos a ver mucho pero observar poco o sea a veces incluso por misma seguridad estamos en una intersección y no queremos distraernos y queremos simplemente que cambie la luz y seguir no queremos ver qué está pasando con el vecino eso de hecho a veces crea muchas injusticias y a veces falta de cuidado con nuestros prójimos por llamar de alguna manera pero estamos condicionados a eso entonces el problema es que como diseñadores si no tenemos empatía no vamos a poder entender los problemas de la gente no vamos a poder realmente atacar las necesidades más altas para poder realmente crear algo que nos mantenga entonces pensar en empatía es pensar en como decía vestir y entrar en el contexto de la gente vamos a ver que eso es fundamento pero el otro es colaboración radical y aquí es importante porque muchas veces se piensa que cuando hablamos de equipos multidisciplinarios decimos bueno pues sabes que ya tengo unos quads que son bien buenos en psicología y los voy a voy a ir con Manuel Morato a DFF y los voy a hacer coders los voy a hacer programadores no se trata de eso no se trata de cambiar a psicólogos y hacer los coders o al revés y decir sabes que a estos developers los voy a convertir un poquito en antropólogos no es ahí más bien lo que hablamos es de una intersección y decir por ejemplo ¿tú qué estudiaste? ¿o qué te digo? mecatrónica bueno tú estudiaste mecatrónica yo estudié computación ¿sí? es una imagen de la ingeniería pero hay un punto de intersección en el cual ni yo voy a ser mecatrónico ¿te llamas? ¿perdón? ¿perdón? Clemente Clemente ni Clemente va a ser computólogo es este punto medio en el cual los dos vamos a sumar y esta colaboración radical es importante tenerla por otro lado esta cultura de aventarnos a hacer las cosas y probar que es la cultura del prototipado tenemos mucho miedo culturalmente a entregar soluciones parciales y decimos ay no ¿cómo voy a entregar un producto parcial? no el cliente me va a decir que no y mucho menos entregar cuestiones tan humildes como un prototipo de papel y yo lo veo bueno aquí hay algunos de mis alumnos entonces no puedo decir mucho de eso pero luego a mis alumnos les cuesta trabajo cuando van a hacer prototipos de papel porque dicen no pues yo ya estoy en sexto semestre yo ya sé programar ¿cómo voy a hacer un prototipo de papel para validar una idea? pero la idea es la forma más poderosa porque además de que me genera retroalimentación rápida también produce un espacio en el cual puedo yo colaborar con otras disciplinas alguien que estudió comunicación alguien que estudió administración alguien que estudió otras áreas puede entrar en ese espacio de prototipar junto conmigo y co-crear el producto conmigo bien el último punto tiene que ver con iteración constante que es empezar a generar un esquema en el cual no me espero seis meses para liberar un producto o dos meses para liberar un producto sino voy iterando y a los startups les pasa siempre yo les puedo decir que normalmente cuando a mí me consulta una startup yo llego tarde porque ya me dicen ¿sabes qué Víctor? en un mes tengo que sacar el producto no hubo investigación de usuarios no hubo ningún proceso de validación previo con usuarios reales sí lo validaron con sus amigos con su abuelita con los compañeros de la oficina pero nada más entonces aquí estamos hablando de una iteración como un modelo de operación entonces son estos cuatro pasos los que definen muchos de los pilares y en este punto pueden decir ¿sabes qué? pues sí tiene sentido más o menos pero ya Víctor ya dinos cosas concretas o sea ¿qué herramientas concretas existen? ¿qué procesos existen? para poder trabajar con esto bueno estas son algunas de las herramientas que existen hay muchas pero yo les recomendaría estas si están pensando en generar innovación central en el usuario la primera es el trabajo de campo como decíamos observación y entrevista esas técnicas que van y hacen lo que Steve Blank dice hay una frase de Steve Blank que es profesor de Stanford la escuela de negocios que tiene varios libros y ha inspirado modelos como Lean Startup dice get out of the building salte del edificio ve a validar entonces aquí lo que estamos hablando es de una forma de ir y observar a la gente para poder crear empatía para capturar requerimientos validar conceptos entender contexto y les platico una anécdota o vivencia con esto San Cristóbal de las Casas Chiapas una empresa me pide que vaya a ayudarlos y parte del detalle era que eran 12 desarrolladores algunos de Villahermosa otros de San Cristóbal otros de Guadalajara y entonces ellos iban a hacer una aplicación es una empresa un operador turístico más fuerte del sur y básicamente llevan a turistas a las comunidades y ellos iban a hacer la aplicación para un iPad para poder mostrar ayudar a los guías de turistas cómo poder mostrar mejor informar mejor a los turistas entonces la pregunta que yo les hice fue muy digamos a lo mejor naif pero fue ¿cuándo fue la última vez que fuiste a las comunidades? y ninguno había ido a las comunidades entonces dije bueno entonces ¿cómo vas a poder diseñar algo si nunca has estado en el contexto? entonces agarramos una camioneta de Otiza y nos fuimos a las comunidades y empezamos a ver ese cambio o sea no se trata insisto de que los conviertan a los developers en antropólogos no es eso es simplemente sensibilizar y por ejemplo aquí cercano aquí en León Guanajuato con la gente de Grupo Flecha Amarilla pues cada seis meses hay un tour que los lleva y los forza a utilizar el servicio pero no solamente a subirse al autobús eso es lo de menos tienen que hacer comprar el boleto en el sistema web tienen que subirse al autobús tienen que regresar tienen que experimentar todo el journey entonces hay varias técnicas para hacer eso la observación enográfica la indagación contextual y la entrevista empática observación enográfica nos lleva a entender básicamente que no todo está en interfaz y no sé si voy a correr este video pero si corre lo que nos va a mostrar es estas máquinas que ahora están utilizando para poder pagar en el super sin necesidad de que alguien me ayude entonces cuando tú ves cómo están diseñadas pues a lo mejor alguien que de manera también un poco naif pensaba que todo se concentraba aquí pues te das cuenta de que no o sea en realidad es más importante entender la operación en contexto que implicaría si por ejemplo la máquina va a detectar cuando yo meto algo a la bolsa si va a poder pesar correctamente y además qué está pasando alrededor el ruido todo lo demás entonces diseñar y pensar en observación enográfica nos llevaría a entender esto en contexto y en poder entender realmente qué es lo que está pasando con ese usuario con un sistema como ese bueno entonces lo que estamos tratando con la observación o gráfica y hay técnica para esto es entender esa práctica entender características tareas y contexto el mejor libro que les puedo recomendar de indagación contextual y de hecho todos esos libros vienen al final y como ya había dicho la presentación ya está en Slideshare entonces ya no se preocupen por cualquier cosa pero ahí está el libro se llama Contextual Design habla de cómo podemos entrar a hacer una investigación como aprendices las técnicas para hacer modelado de tareas las técnicas para hacer el workflow todo lo necesario para poder modelar pero sobre todo no para nada más ir a entrevistar a la gente y decirle qué quieres sino básicamente entender en su contexto entonces hay mucho sobre eso otro de los métodos que es interesante observar es lo que sería la guía bueno la entrevista empática que promueve la misma idea de design thinking y que nos permite poder alcanzar una relación digamos más directa con el usuario a nivel de emociones entonces es otro tipo de técnica otro tipo de técnica que también se ignora mucho es las técnicas que nos permiten entender quién es el usuario en la mayoría de los escenarios también que me toca a mí de la consultoría no existe una definición de quiénes son sus clientes es más a lo más que llegamos es a que digan bueno el CRM me habla de que tenemos como 20 perfiles y eso es por periodicidad de compra por efectos de temporada por volumen de compra por lo que tú quieras pero no hay una definición que realmente permita conectar con las emociones con los perfiles con las historias de la gente hay una técnica que desarrolló Alan Cooper Alan Cooper trabajó mucho tiempo para Microsoft para algunos de ustedes que conozcan el Visual Basic for Applications bueno él es el que lo creó después se lo vendió y tiene una agencia que se dedica a diseño y Cooper tiene varios libros y uno de ellos presenta precisamente la idea de personas y la introduce como una técnica para poder modelar al usuario para poder definir a través de investigación quiénes son los usuarios y lo que tenemos aquí no es un ejemplo cortesía de Víctor Manuel García Luna buen amigo que narra la historia de alguna manera de esta persona Joaquín Ávila describiendo no solamente los aspectos que podemos hablar como sociodemográficos sino también aspectos que son además una narrativa lo que espera hacer a qué aspira qué lo motiva por qué se conectaría con mi producto y al final lo que queremos es generar varios de estos perfiles varios de estos enfoques no tantos porque si tengo muchos no voy a poder servirlos a todos y no los voy a poder representar en mi interfaz en mi sistema por darles un ejemplo Best Day Best Day trabajamos con ellos para definir solamente seis perfiles seis puntos de enfoque si conocen el sitio de Best Day se podrán dar cuenta de que fácilmente podrían imaginar más de media docena de perfiles pero por qué son esos los más importantes bueno porque son los que representan para ellos el mayor valor sea por transacciones o económico es simplemente pensar cuáles son tus prioridades ¿no? pero al final de cuentas esto que por ejemplo acá estamos ilustrando a otra persona que me conecta también con la narrativa de quién es esta persona sus hobbies los objetivos que intenta lograr con mi sitio y también lo que yo como empresa quiero obtener de esta persona se podría ver algo complicado ¿no? por un lado decir bueno ¿cuántas de estas personas tengo que generar? y por otro lado decir bueno ¿y cómo le hago para generar este ideal? ¿cómo estoy seguro que realmente esas son las buenas? ¿no? bueno no puede empezar así tienen que empezar con algo mucho más simple y una forma de hacerlo es con lo que le llamamos las protopersonas las protopersonas es una técnica que se utiliza y que sobre todo me gusta la forma en la cual la presenta Jeff Gothel en un libro que se llama Lean UX donde básicamente es una forma de destrabarte en lugar de estar diciendo ching tengo que hacer no sé 10, 15 entrevistas para determinar y validar a mis personas lo primero que haces es vaciar y decir esta es mi hipótesis de quién yo creo que es el usuario y entonces en un esquema de estos cuadrantes defino yo rápido quién es la persona una información individual qué es lo que necesitas según yo y cómo lo puedo servir según yo teniendo algo así lo que me lleva y que me forza es a tener que validar o sea no me puedo quedar con algo tan simple o sea ninguna empresa se va a basar en una tarjeta como esta pero te da el sentido de urgencia para empezar a ir a validar tu producto entonces es una forma de poder arrancar con la técnica de personas otra de las herramientas tiene que ver con pruebas de producto con usuarios igual cuando le pregunto a las empresas y se les pregunto a ustedes mismos cuándo fue la última vez que vieron a usuarios a clientes utilizar su producto o servicio la verdad es que la gran mayoría de la gente va a decir pues no pocas veces o nunca y es sorprendente o sea si ustedes le preguntan a la gente de empresas que incluso son empresas familiares pequeñas que esperarías que tuvieran ese acercamiento no necesariamente lo tienen entonces una de las cosas que normalmente utilizamos como una forma de empezar todo esto de diseño central de la experiencia es olvídate de todas las demás técnicas trae una vez a clientes a usuarios a tu empresa y observalos utilizar tu producto y te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas que se pueden mejorar entre ellas pues obviamente problemas de usabilidad de UX utilizamos equipo relativamente sencillo y no tengo el audio pero después me voy a poner el video porque este audio lo que muestra es el laboratorio uno de los laboratorios de usabilidad de Google creo que se está en la costa este pero básicamente lo que van a ver y el URL se los pongo modifico la presentación lo que van a ver es el espacio o sea no es un espacio tan complicado pensando que fuera Google pueden decir ah pues millones de dólares invertidos en esto no se requiere tanto se requiere webcams se requiere un espacio cerrado donde tú puedas traer a gente puedas observar a la gente y esta gente puede hacer tareas típicas 5 o 6 tareas traes a 3 o 4 usuarios y a la par que estás tú observando al usuario y facilitando la interacción con un producto tienes al equipo de desarrolladores viendo que está pasando a la gente que creó el producto y esta es la mejor prueba para empezar a dejar de lado todas esas discusiones que tenemos respecto a el usuario el cliente quiere esto o aquello yo pienso que esto vamos a ver que es lo que el usuario hace y esto es técnicas que se utilizan digamos en muchas partes en Microsoft en empresas pequeñas grandes yo les puedo decir que la práctica que yo tengo son dos una por cualquier empresa que trabajo le digo trabajo contigo siempre y cuando traigas a usuarios la primera vez que nos reunamos para ver cómo utilizan tu producto y la segunda es que los enseño a pescar o sea no les digo ay si yo te hago las pruebas de usabilidad no o sea tú las puedes hacer esto es súper sencillo y el mejor libro que les puedo recomendar para hacer esto es Steve Crow que tiene este libro que el título principal no es muy ilustrativo es Rocket Soldier Remade Easy el subtítulo habla un poquito más de lo que se trata que es The Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems la guía para poder encontrar y resolver problemas de usabilidad es el mejor libro que yo le recomendaría es un libro que se lo avientan con un café ¿no? este grande y realmente es muy simpático su forma de escribir muy útil tiene recursos en línea y lo que promete creo que es muy sencillo unas pruebas se pueden hacer una vez al mes con tres usuarios nada más con cuatro o cinco tareas que a ti te resulten de duda de cómo es que va a reaccionar con tu producto y con eso resuelves 90% de problemas de UX no les doy ese dato les doy otro aquí no hay nadie de Grupo Flecha Amarilla Amarilla Primera Plus ¿no? para que me apoye con esto ok bueno si no entonces lo tengo que decir así si no les quieren preguntar mejorar la experiencia de usuario en su aplicación móvil subió ventas en 40% para 2017 30% de las transacciones de Primera Plus se van a hacer en aplicaciones digitales dénse una vuelta a la central de autobuses más cercana y se van a dar cuenta de que en realidad eso es mucho para lo que es una empresa como ellos entonces si hay beneficios de hacer este tipo de cosas aunque son sencillas última herramienta prototipar y prototipar significa básicamente diseñar una herramienta de diseño que va a permitir comunicar esa solución que yo tengo en la mente sin tener que tirar líneas de código en balde decimos sino tratando de rápidamente poder validar en cuestión de horas cuál es el concepto que quiero ahora bien hay dos tipos de prototipos prototipos que le llamamos de baja fidelidad y prototipos de alta fidelidad baja fidelidad es una servilleta de papel tan humilde como parece hay cosas como la arquitectura de información de un sitio que las puedes definir con servilletas de papel así de ese grado hay otras cosas que no o sea los tiempos de respuesta la interacción plena los gráficos todo eso no lo vas a poder hacer pero muchas cosas sí las vas a poder hacer la pregunta es ¿por qué tengo yo que estarme esperando a que el grupo de sistemas a que mis desarrolladores o a que yo mismo como desarrollador tengan que generar algo que me va a llevar semanas o meses cuando lo pueda hacer en cuestión de horas yo no veo ninguna razón pero mucha gente pues no lo hace este es otro video que les muestra este está padre porque muestra Dropbox la aplicación móvil y como se pueden dar cuenta de la validación esto es un prototipo de papel ¿qué requiere? pues que hayas pasado el curso de tijeritas 2 del kinder ¿no? básicamente que tengas una impresora a color y pues algunos templates ahí para poder simular lo más cercano que puedas pero aquí básicamente estás jugando al mago de Oz o sea estás simulando la inteligencia ¿no? te lavas las manos no tienes las manos pegostiosas y entonces puedes hacer rápido todo esto con la velocidad que lo haría el sistema pero es validación de concepto y al final de cuentas avanzas muchísimo con la usabilidad con la experiencia tratando de lograr esto y bueno poniendo en las manos del usuario la aplicación que quieres se puede prototipar también a más alta fidelidad hay muchas herramientas que me permiten duplicar simular la experiencia casi como si estuviera en iOS o en Android o sea la velocidad es más no solamente eso puedo arrancar puedo jalar datos directamente de bases de datos que yo tenga y poder entonces no solamente tener datos de todo a mí sino hacer simulaciones reales ¿qué herramientas existen para eso? bueno hay muchas herramientas una de ellas es que nosotros utilizamos es Azure Just In Mind UXPIN InVision simplemente pongan High Fidelity Prototyping y van a encontrar muchísimas herramientas pero tienen una curva de aprendizaje obviamente no es tan fácil como por ejemplo una servilleta de papel pero les permite también hacer muchas cosas más rápido que lo que podría ser programar y muchas de ellas tienen conexión ya para poder generar requerimientos y de ahí empezar a programar bien entonces ahí dejo con herramientas y quizás la pregunta en este momento sería bueno ¿sabes qué? está bien suena bien como que lo puedo intentar en casa puedo hacer algo de eso pero ¿cómo lo conecto con lo que ya tengo? porque mira yo ya tengo esta metodología estamos haciendo esto estamos tratando de lograr innovación con otro tipo de técnicas bueno lo primero es que cuando hablamos de diseño centrado en el usuario y en la experiencia estamos hablando de que hay metodologías como tales que puedo utilizar que integran esas cosas integran a las personas storyboard escenarios prototipos en fin muchas de esas cosas y bueno habrá un sinfín de modelos pero la mayoría de estos modelos lo que tratan de hacer es un ciclo iterativo donde yo empiezo haciendo investigación de usuarios luego ya voy a una etapa de diseño que muchas veces puede incluir prototipos y luego voy a una etapa de medición porque esto no solamente es cualitativo puede ser tan cuantitativo como tú quieras y puedes combinarlo con cosas como las analíticas de Google o alguna otra métrica que te permita hacerlo por ejemplo el caso de Best Day les decía con el CRM sacamos información cuantitativa que nos permitía pensar bueno quiénes eran los principales usuarios lo que no teníamos eran las historias lo que no teníamos eran las emociones los aspectos digamos que nos iba a dar esa definición plena de personas y bueno hay otros métodos a mí me gusta normalmente referirme al sitio de Naman Naman es una agencia de diseño de interacción que está basada en Bruselas en Bélgica y básicamente ellos operan bajo esta serie de servicios o sea servicios que pueden incluir por ejemplo hacer investigación de campo desarrollar personas para el cliente luego escenarios de uso actual de la tecnología escenarios de uso futuro y después bueno ya llevarnos a otro tipo de report o bien hacer cosas como cuál es el modelo mental que alguien tiene de mi aplicación y llevarlo a diseño conceptual esquemas de navegación en fin esta clase de servicios se pueden integrar como metodología y cada uno de ellos pues arroja diferentes resultados bien la otra integración que normalmente se ve es bueno como eso de design thinking que sonaba bien y todo eso de aspecto de empatía que suena bien lo integro con metodologías que me permiten desarrollar producto de manera ágil ¿cuántos de ustedes conocen que es Scrum? Scrum bueno algunos bastantes bueno los que conocen Scrum recordarán que es una técnica básicamente iterativa entonces todo este proceso de iteración lo estamos viendo en una metodología en particular que puede ser Scrum o puede ser Stream Programming o puede ser alguna otra pero al final de cuentas lo que estamos tratando de lograr es separar lo que es el espacio de problema que Scrum normalmente no lo hace de hecho por ejemplo los puristas de Scrum diríamos que no hay un Sprint cero o sea no hay un proceso previo de investigación de los usuarios y entonces asumimos que ya el Product Backlog se va a generar y de alguna manera va a existir cuando se puede hacer investigación y eso se lo dejamos entonces a Design Thinking con Design Thinking incorporamos metodología que me permite observar a los usuarios entenderlos prototiparlos y después ya entonces generar un ciclo de Sprints que me permite desarrollar el producto entonces si hay métodos que están integrados esas dos cosas y que final de cuentas puedo yo si estoy hablando de un Startup o de un emprendimiento puedo hacerlo muy rápido con metodologías que son afines hay también toda una serie de intersecciones entre lo que es los modelos livianos magros ligeros Lean que vienen más sobre todos los esquemas de manufactura y básicamente de reducir desperdicio y lo que sería la conjunción con Agiles y básicamente App Cycles que le llamamos Lean UX o Agile UX y que bueno combinan ambas cosas en fin ¿dónde puedo aprender más? bueno hay muchos lugares donde pueden aprender desafortunadamente uno de los retos es que no hay mucha formación yo el día de ayer he andado una vuelta por todos los stands donde están dando cursos y no encontré uno que dijera diseño de interacción o UX design o alguna cuestión así ¿no? entonces no estamos haciendo buen trabajo y eso es culpa el ambiente universitario no está formando necesariamente a la gente con esos perfiles pero hay un montón de oportunidades para el entrenamiento entonces ¿dónde podemos aprender si queremos no tenemos que estudiar una licenciatura o una maestría aunque hay también maestrías de eso? uno de ellos es Human Factors International es una empresa que se dedica básicamente a dar consultoría pero tienen todo un track de certificaciones y son digamos bastante completas son muy cuantitativos y vamos si les interesa más las cuestiones de factores humanos ingeniería en ergonomía y esas cosas vamos ellos son a quienes pueden proveer eso Norman Nielsen conjunta los esfuerzos de los dos gurús de todo esto uno es Jacob Nielsen que es como que el padre del web usability y el otro es Don Norman que es también un pilar de la interacción con la computadora y tienen varios programas de certificación algunos los corren normalmente en el sur de Estados Unidos entonces se puede se puede acceder IDO acaba de sacar hace como dos meses una serie de cursos en línea que no son tan caros relativamente cuestan como 200 dólares y otros cuestan como 450 en design thinking en storytelling y en prototipado algunos incluso creo que el de design thinking lo imparte Tim Brown entonces es una buena opción también si les interesa explorarla la otra es la User Experience Professional Association si existe una comunidad fuerte de hecho existe en México con chapters fuertes en Monterrey no tanto en el DF pero sí también aquí en Guadalajara entiendo que hay gente en UXPA la otra es un recurso que se llama Interaction Design Foundation que también hay cursos y materiales Coursera les recomendaría Coursera UCI San Diego la Universidad de California de San Diego tiene también un curso en interacción con la computadora en diseño tiene como tres cursos y bueno Usaria una empresa en Monterrey de Luis Carlos Aceves a través de UX Alliance tiene también un programa de certificación y ese se ofrece en la Ciudad de México se ofrece en Guadalajara se ofrece en Monterrey entonces puede haber eso obviamente pues no podía dejar de echarme porras yo mismo entonces sorry perdón pero también en el ITAM tenemos cursos en el ITAM tenemos tres cursos que venimos ofreciendo Usabilidad y Experiencia de Usuales con Sistemas Interactivos más de 250 gentes han participado en este curso que se ofrece dos veces al año y es un curso que básicamente enseña cómo generar pruebas de usabilidad y todo demás y hay un curso de Design Thinking y otro de Estrategia para Creción de Productos Digitales ahí está la liga bueno eso es básicamente para no ignorar lo que hay en casa porque pues sí hay y bueno ya son seis años trabajando con esto libros hay muchos libros que les puedo recomendar Change by Design Creative Confidence de Tom and David Kelly si les interesa entender un poco más sobre cómo cómo es que no tenemos que ser necesariamente analíticos o creativos sino que podemos hacer ambas cosas y para poder hacer innovación necesitamos ser creativos la experiencia del libro de la comunidad de experiencia y todos los demás que mencioné bueno están en línea este en particular importante es un UX Senior Designer de Google escribiendo sobre el tema de cómo diseñar para múltiples dispositivos bueno es el resumen innovación pensar en las personas tener un modelo claro de negocio y pensar en las oportunidades de la tecnología diseño central en los usuarios pensar en empatía en colaboración radical en prototipado en interacción constante y las herramientas básicamente es conocer a tus usuarios la evaluación empírica del usuario de las tareas y la iteración constante de tu diseño y bueno con eso creo que cierro hasta aquí y entonces no sé si haya preguntas Ruda allá atrás hay una pregunta ¿qué tal? bueno, bueno, bueno ¿se escucha? sí ¿qué tal Víctor? gracias por tu plática pregunta el equipo ideal para armar una buena experiencia de usuario se habla mucho de esta persona que es como el CXO digo ya ves que todo el mundo se inventa puestos raros ¿no? entonces el CXO es encargado de toda la experiencia de usuario esta persona se designa a uno para que para que haga toda la experiencia o es uno de investigación uno de diseño uno de neuromarketing para los call to actions y todo este rollo ¿qué tan grande es un equipo para una experiencia de usuario ideal? sí normalmente en muchas organizaciones son equipos de un solo hombre una sola mujer normalmente así empiezan o sea el caso por ejemplo de Best Day así fue o sea una sola persona que hacía todo el caso del INCO también el caso del Museo Nacional de Arte igual o sea todo siempre es normalmente alguien pero después ya cuando se va haciendo más profesional ya se empiezan a definir roles ¿no? hay un documento que si me mandas un correo o un tweet te lo puedo compartir donde viene cómo estructurar diferentes etapas de madurez en la conformación de tus equipos pero si requieres al menos alguien que haga todo lo que es investigación de usuarios alguien que haga toda la parte de interfaz ¿no? todo el diseño los alambrados todo el diseño de interacción y otra gente que probablemente esté más en la parte de analíticas que puede ser la gente que lo mismo facilita pruebas que está viendo la experiencia del usuario a nivel cuantitativo normalmente son esos tres roles yo lo que recomiendo normalmente es que pues empiece a probar servicios pero a veces las organizaciones son tan grandes que requieren gente en cada una de sus áreas con sus perfiles pero vamos digamos en la práctica al menos en México que me toca ver lo primero es un single man team y de ahí ya van creciendo ¿más preguntas? ¿hay otra ya? hola me gustó mucho tu plática gracias el curso el de Coursera yo actualmente estoy tomando ese curso el de Human Computer Interaction está muy bueno lástima que los alumnos mismos somos los que calificamos el trabajo de otros y a veces es difícil si tú estás tratando de aprender a veces es como difícil calificar algo ¿no? sí bueno más bien mi pregunta era ¿cómo se lo vendo a mi empresa? porque estoy en una empresa y no estoy en el equipo de usabilidad de user experience hay una persona sin nada a eso pero quiero tratar de entrar a ese equipo que hagan que consideren hacer más grande el equipo para yo introducirme ahí de esa forma mira muchas veces la gente piensa y de hecho el argumento es entendible de que la forma de poner esto de UX en la mesa de un directivo es con retorno de la inversión o sea decir si tú le metes dinero a esto entonces te va a regresar tanto en algunos casos es posible verlo pero el problema es que la experiencia de usuario va evolucionando entonces los cambios que haces no necesariamente se van a reflejar a corto plazo y no hay un inmediatismo en el retorno de la inversión si lo puedes hacer porque obviamente si yo le digo a Best Day te voy a poder ayudar a entender por qué tu Google Analytics tienes en este funneling tantos clientes se te caen y si más o menos ves el costo promedio de transacción pues si lo mejoras pues ahí te va vas a ganar tanto pero yo creo que parte va por ahí pero parte y más importante va por el sentido de por qué estás haciendo lo que estás haciendo o sea el sentido de entender quién es el cliente quién es tu usuario y por qué vale la pena ponerle definición a eso y por qué eres tan ineficiente no sabiendo eso es muy fácil para el directivo entenderlo porque el directivo pasa más tiempo que tú y que yo en reuniones de trabajo y en la mayoría de las reuniones de trabajo lo que se discute son aspectos de indefinición no sabes exactamente quién es tu cliente no sabes exactamente qué lo va a motivar no sabes exactamente cómo va a reaccionar y entonces cuando te sitúas hacia diseño centrado en la experiencia del usuario tienes más elementos para poder eliminar al menos esa ambigüedad que existe en muchas organizaciones entonces yo lo diría sí pero la otra es haz una prueba con usuarios trae directivos trae directivos a que vean y observen o sea ponlos en una parte pon a tus usuarios en un lugar seguro y en otro lugar vía cable o lo que quieras pon a la gente que va a observar hazlo como si fuera un deporte que lo vean lleva papas lleva comida y va a haber un montón de codazos ahí y va a haber un montón donde ay ¿a poco no puede entender eso? sí no lo puede entender ¿sí? y entonces empiezas a imaginar y el directivo porque es astuto si no no estaría ahí dice o sea estamos perdiendo muchas oportunidades con esto no es posible entonces mi mejor recomendación no inviertas tanto en hacer un ROI porque igual no te va a dar tanto invierte el tiempo en convencerlos de que vale la pena traer a tres usuarios hacer una observación con usuarios y con eso todo lo demás viene de verdad o sea con ninguna empresa por ejemplo yo he empezado a trabajar con personas o con prototipos sin antes haber ya demostrado que realmente tiene valor incluir a los usuarios y traerlos y verlo utilizar tu producto bien ¿otra más? gracias ¿alguna técnica que nos pueda recomendar para quienes trabajamos con proyectos muy largos entonces los ciclos son no sé por ejemplo nosotros estamos avanzando en software a la medida a lo mejor haciéndolo por sprint es un poco más fácil identificar qué servicio le estamos dando al cliente pero en sí el servicio total lo vemos hasta que terminamos por ejemplo un proyecto o una versión lo mismo pasa por ejemplo con alguna constructora un edificio es un proyecto muy largo ¿cómo puedes evaluar? ¿cómo puedes estar haciendo estas evaluaciones de manera más pronta para ir modificando el servicio? la respuesta creo que yo tiene menos que ver con diseño central en la experiencia y más con metodologías ágiles o sea la clave de las metodologías ágiles es la visibilidad o sea lo que te aportan es precisamente la oportunidad de que alguien esté viendo tu producto aunque el ciclo sea muy muy largo el ciclo total el release total va a ser de un año o seis meses pero cada 15 días estás viendo resultados estás viendo un avance pero la clave está en cómo atomizas cómo subdivides el proyecto de tal forma que entonces los pedacitos se van a poder acumular en ciclos mucho más cortos que otorguen valor y que sean digamos dignos de una evaluación entonces creo que tiene que ver más con ágiles pero al final si el ágiles lo combinas con pruebas con usuarios entonces vas a tener esta retroalimentación parte del problema con ágiles Scrum en particular es que asume una figura de dueño de producto que no necesariamente es el usuario entonces mucho cuidado con eso o sea el dueño de producto no necesariamente o tener un dueño de producto no te hace diseño centrado en la experiencia del usuario bueno 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 te quería preguntar qué porcentaje del éxito del fracaso de una plataforma depende de la experiencia del usuario difícil difícil decirlo porque vamos o sea sería demasiado digamos arrogante a mi parte decirte que un porcentaje alto porque o sea necesitaría ver exactamente cuál es el rol que está jugando a veces simplemente no hay modelo de negocio detrás y si no hay modelo de negocio detrás entonces o sea por más que tengas buena experiencia del usuario el producto no se va a vender precio alto o no sé o la competencia te supera en varias cosas entonces si puedes empezar a generar un modelo que balancee esas tres cosas tecnología o sea el aporte tecnológico el valor tecnológico el conocimiento la investigación que tienes del usuario de su necesidad y cómo la cubres y un buen modelo de negocio pero no no diría que siempre es eso te pongo un caso Museo Nacional de Arte página de presencia ¿qué venden? nada o sea lo que están tratando es de lograr pues educar a la gente proporcionar las experiencias de cultura que puedan aprender cosas entonces ahí es muy difícil saber qué tanto pero y muy difícil porque una cosa es que tú veas la página web del Museo Nacional de Arte o del Museo Nacional de Bellas Artes y otra que lo puedas conectar con la reacción que fue visitar el museo a lo mejor el beneficio mayor que puedes darle es haberle compartido a alguien que estaba en Silao Guanajuato sobre el Museo Nacional de Arte porque nunca ha ido a la Ciudad de México para eso ni va a ir entonces es un tanto difícil pero sí en algunos escenarios tú puedes ver que se pierde mucho dinero nosotros hacemos pruebas en el laboratorio casi no sé cada mes y vemos empresas no voy a decir nombres pero muchas empresas importantes que tú pensarías estos cuates siguen de ser muy buenos con la experiencia de usuario les das el reporte de inspección y detectas que hay muchísimos problemas muy básicos cuánto dinero pierdes no lo sé no conozco su negocio pero de que están perdiendo dinero sí eso por eso te digo no es necesario como comentaba más que lleves a los directivos y los directivos hacen las cuentas así de cuánto podría ser el impacto de algo algún botón algún elemento sencillo creo que aquí tenemos bueno muchísimas gracias aplausos 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 aplausos